Te agradezco de que no me quemaste, yo soy la mazorca, yo soy el que me encontraste en la orilla del río. Y así cuando me vean abajo tirado, levánteme por favor, cuídeme, respétenme, porque de mí comen, de mí viven. Justina Rojas Flores, un habitante de la comunidad de San Miguel Espejo, aprendió a leer y escribir a sus 63 años de edad en la inspectoría de este lugar. Recuerda que al principio le daba pena acudir a las clases, pero el apoyo de las maestras la motivó a adentrarse a las letras, tanto así que escribió un libro artesanal que la hizo a merecedora de un premio estatal. El relato de la mazorca enfatiza el valor de apreciar las cosas, en especial lo que nos da en la tierra, y matiza que el esfuerzo y la dedicación tarde o temprano son recompensados. Actualmente Justina tiene 78 años y asegura que es común escuchar entre la población frases como ¿Para qué aprendo si ya estoy viejo? o ¿Yo ya voy de salida? Sin embargo, son estas mismas personas las que cuando necesitan rellenar hojas para algún trámite, andan buscando quienes ayuden y dicen, rellénalo tú, porque yo no le entiendo nada. Por último, Justina invitó a la población en general a no limitarse y a adentrarse al conocimiento sin importar la edad. Si te gustó la información, comenta, aprende algo nuevo cada día y sígueme en mis redes sociales.